Cada país del mundo tiene una región ya sea estado, provincia o con otro nombre que destaca por su reducida extensión. Veamos cuál sería el estado más pequeño de cada país. El departamento más pequeño de Colombia, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 52 kilómetros cuadrados. En Japón es Shikoku, en el sur del país, con 18.000 kilómetros cuadrados. De Venezuela la región más pequeña es Dependencias Federales con 120 kilómetros cuadrados. Distrito Nacional es la región más pequeña de República Dominicana. En Chile es la provincia de la isla de Pascua. En Rusia es la región de Cáucaso Norte con 172.000 kilómetros cuadrados. De Perú es Callao con 146 kilómetros cuadrados. Valle de Aosta es la región más pequeña de Italia con 3.200 kilómetros cuadrados. La región con menos superficie de México es Ciudad de México, teniendo en cuenta a estados en sí, sería Tlaxcala. El departamento más reducido de Guatemala es Zacatepeque, con 465 kilómetros cuadrados. La región más pequeña de Estados Unidos es el Distrito Federal de Washington, teniendo en cuenta a estados, sería Rhode Island. La provincia argentina de menos tamaño es Tierra del Fuego con 21.000 kilómetros cuadrados. Aunque si se incluye el territorio reclamado en Antártida, la provincia tendría una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados. Tarija es el departamento de menos extensión de Bolivia. En España, la comunidad autónoma más pequeña es Baleares, aunque luego existe la ciudad autónoma de Melilla, de sólo 12 kilómetros cuadrados. La región más reducida de Brasil es Distrito Federal. La provincia con menos extensión de Ecuador es Bolívar, con algo más de 3.000 kilómetros cuadrados. La región más reducida de Brasil es Distrito Federal.